Hola a todos, en este video les mostraré los 10 mejores lugares para visitar en Lituania, un país ubicado en el noroeste de Europa que es conocido por su rica historia, su cultura y su belleza natural. Comenzaremos en la capital del país, Vilna, donde encontraremos una gran cantidad de lugares históricos y culturales, como la Torre de Hediminas, la Catedral de Vilma y el Barrio de Usupis. Además podrán disfrutar de su ambiente animado, gastronomía y galerías de arte. Luego nos dirigiremos a la región de la Colina de las Cruces, donde encontrarán una colina cubierta de miles de cruces que representa la resistencia del pueblo lituano durante la ocupación soviética. También visitaremos la ciudad de Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania, que ofrece hermosas plazas y edificios históricos, como la Catedral de San Pedro y San Pablo, y el Castillo de Kaunas. Otro lugar que no pueden perderse es el Parque Nacional de Kouronian Spit, un impresionante parque natural que cuenta con dunas de arena, bosques y lagunas, además de ser un lugar ideal para practicar deportes acuáticos. Además, exploraremos la ciudad de Trakai, ubicada en una isla rodeada de lagos, donde podrán visitar el Castillo de Trakai, que es uno de los más impresionantes del país. Visitaremos la ciudad de Kleipeda, ubicada en la costa del Mar Báltico, que cuenta con un animado puerto, hermosas playas y el Castillo de Memelburg. Finalmente, exploraremos la región de Aux Taitilla, donde encontrarán lagos impresionantes, bosques frondosos y pueblos tradicionales. Así que prepárate para explorar los 10 lugares más impresionantes de Lituania y sumergirte en una experiencia inolvidable. ¡Vamos allá! Pero antes de comenzar, te recuerdo que puedes darle a la campanita y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. Número 1. Vilnius. Vilna, la capital de Lituania, es una joya oculta que espera ser explorada. Esta encantadora ciudad es una mezcla perfecta del encanto del viejo mundo y la modernidad. El centro histórico de la ciudad está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y no es de extrañar. Los coloridos edificios y las calles adoquinadas son testimonio de la riqueza histórica y cultural de la ciudad. Vilna es también una ciudad vibrante, con una floreciente cena artística y musical. La ciudad alberga numerosos museos, galerías y salas de espectáculos. También es conocida por su deliciosa gastronomía. La ciudad cuenta con una amplia gama de restaurantes y cafés que sirven cocina tradicional lituana, así como platos internacionales. Tampoco hay que perderse la cultura cervecera de Vilna, con numerosas cervecerías y bares de cerveza repartidos por toda la ciudad. Vilna es una ciudad realmente fascinante, y es fácil ver porque se está convirtiendo rápidamente en un popular destino turístico. Número 2. Usupis. ¿Has oído hablar antes de Usupis? Debo decirte que es una joya escondida en el corazón de Vilna, y un destino obligado para los amantes del arte, la cultura y la historia. Usupis es una república autoproclamada, conocida por su ambiente bohemio y su comunidad artística. Las calles están repletas de edificios de colores y hay galerías de arte, cafés y tiendas en cada esquina. Uno de los símbolos más emblemáticos de Usupis es el Ángel de Usupis, una estatua que se alza en el centro del barrio. Es un símbolo de libertad, creatividad e independencia, y representa el espíritu de los habitantes de Usupis. Tanto si eres artista, escritor o simplemente un amante de la belleza, este lugar te cautivará el corazón y te dejará recuerdos para toda la vida. 3. Castillo Tracay. Esta es una magnífica obra arquitectónica cargada de historia y cultura, situada en una pequeña isla en medio del lago Galvi. Esta fortaleza medieval es un destino de visita obligada para todo aquel interesado en explorar el pasado de Lituania. El castillo se construyó en el siglo XIV y desde entonces se ha restaurado para devolverle su antiguo esplendor, con torres, torriones y un puente levadizo. Los visitantes pueden explorar el interior del castillo con sus diversas cámaras, salones y escaleras, que ofrecen una visión de la vida de la nobleza lituana durante la Edad Media. El castillo también funciona como museo, con objetos y exposiciones que muestran la fascinante historia de Lituania. El pintoresco entorno del castillo de Tracay, rodeado de agua y exuberante vegetación, no hace sino aumentar su encanto y atractivo. Una visita a este magnífico castillo es imprescindible para cualquiera que viaje a Lituania. Número 4. Kaunas. Es una ciudad que cautiva la imaginación con su rica historia, su impresionante arquitectura y su vibrante cultura. Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania, es un centro de actividad que ofrece algo para todos, desde explorar las serpenteantes calles adoquinadas del casco antiguo hasta visitar el emblemático castillo de Kaunas. No faltan cosas que ver y hacer en esta encantadora ciudad. Es también una ciudad innovadora con una próspera escena tecnológica y una creciente cultura de startups. Tanto si te interesa la historia, el arte o los negocios, Kaunas es una ciudad que lo tiene todo. Así que ¿por qué no haces las maletas y descubres la magia de Kaunas por ti mismo? Número 5. ¿Alguna vez has querido retroceder en el tiempo y experimentar cómo era la vida en otra época? No busques más. Para eso está el Museo al Aire Libre de Runcisquis. Este museo único es un paso atrás en el tiempo, que muestra el estilo de vida tradicional de los lituanos desde el siglo XVIII hasta nuestros días, con más de 100 edificios auténticos, como granjas, molinos de viento e iglesias. Los visitantes pueden explorar la historia de este hermoso país de una forma realmente envolvente. Pero no se trata solo de los edificios. El museo también cuenta con actores vestidos con trajes tradicionales que muestran oficios y habilidades, como por ejemplo el tejido, la alfarería y la herrería. El Museo al Aire Libre de Runcisquis es una visita obligada para cualquiera persona interesada en la cultura y la historia de Lituania. Antes de continuar, te recuerdo que si te está gustando el video, te agradecería mucho que le dieses al like y al botón de suscribirse. Número 6. La Colina de las Cruces de Lituania. Este es un espectáculo realmente impresionante, situado en el norte del país. Esta colina está cubierta de miles y miles de cruces de todas las formas y tamaños. El origen de la tradición de colocar cruces en la colina no está del todo claro, pero se cree que comenzó en el siglo XIX. Al día de hoy, la Colina de las Cruces es un lugar de peregrinación y oración para gentes de todo el mundo. Es un testimonio de la resistencia y fortaleza del pueblo lituano, que se ha enfrentado a muchas dificultades a lo largo de su historia. De pie al pie de la colina rodeado de cruces, uno no puede evitar una sensación de asombro y reverencia. La Colina de las Cruces es un destino imprescindible para cualquiera que visite Lituania. Número 7. Druskininkai. Una hermosa ciudad balneario situada en Lituania es una joya oculta que espera ser explorada. Con sus pintorescos paisajes, manantiales, minerales naturales y baños de barro terapéuticos, no es de extrañar que Druskininkai sea un destino popular tanto para los lugareños como para los turistas. Esta pintoresca ciudad presume de una rica historia y cultura, con multitud de museos, galerías y lugares emblemáticos que explorar. Los visitantes pueden pasear por los hermosos parques, disfrutar de la deliciosa cocina lituana o simplemente relajarse en uno de los numerosos balnearios. Druskininkai es el destino perfecto para cualquiera que desee escapar del ajetreo de la ciudad y volver a conectar con la naturaleza. Si buscas unas vacaciones tranquilas y rejuvenecedoras, Druskininkai debería estar en tu lista de destinos. 8. Parque Grutas. Este es un museo al aire libre único y fascinante que exhibe estatuas y esculturas de la época soviética. Es un destino perfecto para los aficionados a la historia, los entusiastas del arte y cualquiera que quiera aprender más sobre el impacto de la Unión Soviética en Lituania. El parque cuenta con una impresionante colección de más de 100 esculturas, entre ellas las de Lenin, Stalin y otros líderes soviéticos. Las esculturas se exponen en un bello entorno al aire libre, lo que permite a los visitantes explorar y aprender sobre la historia soviética de una forma única. El parque también cuenta con exposiciones informativas, material educativo y visitas guiadas que proporcionan a los visitantes una comprensión global del pasado de Lituania. Si estás planeando un viaje a este lugar, entonces el Parque Grutas es un destino imprescindible que no querrás perderte. Número 9. Kleipeda. Esta ciudad costera es la tercera más grande de Lituania y cuenta con una rica historia y cultura que cautivará a cualquier viajero. Desde el encantador casco antiguo, con sus coloridos edificios y calles adoquinadas, hasta el bullicioso puerto que lleva funcionando más de 600 años. Si eres amante al aire libre, te encantará saber que hay numerosos parques y reservas naturales en la zona, así como impresionantes playas a poca distancia en coche. Así que añade este lugar a tus destinos y disfruta de toda la belleza y el encanto de la ciudad. Número 10. Kouronian Spit. Es una impresionante maravilla natural que no debe perderse. Esta larga y delgada franja de tierra se extiende a 98 kilómetros a lo largo de la costa del mar Báltico y alberga una gran variedad de paisajes, desde dunas de arena hasta bosques y pintorescos pueblos pesqueros. Los visitantes de Kouronian Spit pueden explorar la zona a pie en bicicleta o en coche, y disfrutar de impresionantes vistas del mar y el paisaje circundante. La zona también alberga numerosas atracciones culturales como museos, galerías de arte y monumentos históricos. Tanto si eres amante de la naturaleza, un aficionado a la historia o simplemente buscas una escapada tranquila, este lugar es el destino perfecto para tu próxima aventura. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los 10 mejores lugares para visitar en Lituania. Este país tiene mucho que ofrecer, desde rica historia y cultura hasta su impresionante belleza natural. Ya sea que decidas visitar la vibrante capital de Vilna, explorar la región de la Colina de los Cruces, disfrutar del Parque Nacional de Kouronian Spit o conocer las ciudades de Kaunas y Cleipedia, estoy seguro que te llevarás una gran experiencia enriquecedora e inolvidable. Gracias por ver este video y espero haber sido de ayuda en tu búsqueda de inspiración para tu próximo viaje. Hasta pronto, adiós.